Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo 4 ideas para reciclar botes pequeños, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Lo primero que haré es pintarlos con gesso blanco de American Decor. Voy a pintar los botes y las tapas. Tengo que deciros que primeramente había limpiado los botes con alcohol para eliminar los posibles restos que tuvieran del pegamento de las etiquetas. Yo sé que todas las que me seguís lo conocéis, pero para las que seáis nuevas, el gesso, este producto blanco que estoy poniendo sobre el cristal, es una imprimación que se pone para que el cristal admita cualquier tipo de producto, en este caso la pintura que vamos a poner sobre él. El gesso sirve para cristal, para madera, para metal y cualquier tipo de superficie. Ya se ha secado el gesso de las tapas y ahora las vamos a pintar con la pintura Metallics de American Decor Art en color cobrizo vintage. Si te gusta más el color plata, puedes pintarlos en color plata. Ahora vamos a pintar los botes con la pintura acrílica de American Decor Art en color crema de leche. Con este color pintaremos todos los botes y los vamos a dejar secar. Para decorar vamos a utilizar esta servilleta que tiene florecitas pequeñas. Vamos a quitarle las dos capas blancas de detrás y vamos a recortar las pequeñas florecitas por separado. Con un pincel con agua voy a ir humedeciendo las siluetas de las florecitas para ir rompiéndolas más fácilmente. También vamos a utilizar este papel de decoupage y voy a recortar los circulitos con la tijera. Ya tengo preparados todos los elementos de decoración y ahora voy a ir combinándolos en cada uno de los botes. Para pegarlos voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Decor Art. Voy a empezar decorando este bote con papel de decoupage. Primero humedecemos un poco el papel para que esté más flexible. Después ponemos pegamento sobre el bote y a continuación ponemos el papel encima del pegamento. Hacemos presión con los dedos para que el papel se quede bien adherido al pegamento. Y acto seguido aplicamos pegamento sobre el papel. Voy a repetirlo para que lo veáis. Humedecemos con un spray de agua el papel. Le damos un poquito con los dedos para que se quede el papel bien húmedo y aplicamos pegamento sobre el bote. Colocamos el papel sobre el pegamento. Presionamos con los dedos para que se quede bien sujeto y aplicamos pegamento sobre el papel. De esta forma vamos a decorar los cuatro lados de este bote que tiene forma cuadrada. Para decorar este bote simplemente vamos a ir pegando las pequeñas florecitas a lo largo de todo el cuerpo del bote. Aplicamos la servilleta y ponemos pegamento por encima. Aplicaremos en el centro las flores más grandes y arriba una fila de flores más pequeñitas. Y de esta forma vamos a ir decorando todo el bote. Y con las pequeñas flores que recortamos de las servilletas vamos a decorar el tarro más pequeñito. Y el tarro que nos falta lo vamos a decorar. La parte lateral con las florecitas de servilletas y la parte frontal con los circulitos de papel de decoupage. Como veis en la imagen aplicamos la servilleta y ponemos el pegamento por encima y lo extendemos muy bien. Y con el papel de decoupage lo humedecemos, aplicamos el pegamento y ponemos el papel por encima del pegamento. Apretando con los dedos para que se quede bien sujeto y poniendo más pegamento por encima para terminar de sellarlo. Y hacemos lo mismo por la otra cara del bote. Una vez decorados todos los botes con decoupage vamos a dejarlos secar. También voy a decorar esta tapa con papel de decoupage. Lo hago de la misma forma. Aplico el pegamento, pongo el papel de decoupage y vuelvo a poner pegamento por encima. Ya se ha secado el decoupage. Como veis han quedado preciosos. Pero ahora para terminar con la decoración vamos a aplicar con la pintura de American Decor Metallics en color cobrizo vintage y el pintapuntos vamos a decorarlos un poquito más. En este voy a ir pintando unos puntitos alrededor del círculo. Como siempre yo os doy una idea, pero si no te gusta este tipo de decoración puedes decorarlo a tu gusto. Por cierto, te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades y tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita para no perderte ningún vídeo, ya que subo vídeos nuevos todas las semanas. Voy a añadir unos puntitos más por la parte exterior. Os dejaré abajo en la cajita de información, junto con todos los materiales que he utilizado para este vídeo, el enlace a Amazon que es donde yo compré esta herramienta para pintar puntos. Y ahora como toque final voy a decorar los botes con medias perlas de colores. Tengo dos tonos de dorado, uno más naranja y el otro más brillante. Voy a ir poniendo diferentes tiras de perlitas a lo largo de la parte de abajo del bote. No sé si poner también en la parte de arriba. En este voy a usar las perlitas que son en tono naranja, bueno dorado, pero un dorado diferente. Bueno pues ya tengo todos los botes decorados, como veis han quedado súper bonitos. He combinado el dorado con el naranjita, aquí le he puesto un broche así estilo antiguo, tipo vintage. Y bueno aquí puedo guardar un montón de cositas pequeñas, cuentecitas de collares, agujas, cosas de costura, botones, no sé, un montón de cositas que se pueden guardar. Y la verdad es que han quedado tan bonitos que aunque no guarde nada adentro, simplemente como adorno han quedado preciosos. Y ya llegamos al final, así que como siempre espero tu comentario, tu like, que compartas el vídeo en tus redes sociales. Y yo ya me despido con un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.